...está detenido. Todo el país vio el grado de agresividad de este ciudadano venezolano contra su pareja. Lloró tras su detención y ahora asegura amar a quien golpeó salvajemente. Pero ya en la comisaría, custodiado y por orden de una fiscal, se le entregó su celular y lo primero que hizo fue llamar a su víctima. Hola, mi vida. Bueno, ya sabes, me van a procesar, vamos a ver qué me tiene que pasar. Sabes que la única ayuda que tengo es que eres tú y en verdad para empezar me arrepiento bastante. Estoy, siento malísimo por lo que hice, tú sabes. Claro, estaba bajo el efecto del alcohol, estaba totalmente inconsciente, en verdad no me acuerdo. En ese momento, bueno, tú sabes, me dejé dominar. No solo intentó justificarse, sino que además le pide ayuda y tal como lo escuchó, este intento de manipulación tuvo que ser enviado al celular de la víctima delante de las autoridades, pues a esa hora, Edinson Jesús Romero Montiel ya estaba detenido en la comisaría de Surco Viejo. Bueno, lo que quiero es que me perdones, por favor, que en verdad me metí la pata, estoy súper arrepentido de eso. Me siento triste, muy mal por eso. Bueno, te pido toda la ayuda que puedas, por favor, y nada, te quiero mucho, te amo. Caso que genera innumerables cuestionamientos una vez más a los protocolos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde queda la protección a las víctimas? Ha sido una disposición del Ministerio Público, ¿no? Que se desacre el teléfono y se le entregue para que él pueda hacer una llamada telefónica a la persona que él decida, ¿no? En esta parte del derecho que tienen ellos de hacer el uso de una llamada, ¿hay alguna excepción? ¿Se indica a quién no se puede realizar una llamada o él puede realizar la llamada a cualquier? Bueno, obviamente, obviamente, ¿no? Lo que se ha debido de evitar es que él, pues, haga una llamada, pues, o mande un mensaje a la persona que es agraviada, ¿no? Ha debido de tenerse más cuidado en ese sentido, ¿no? Y el Coronel Rolando, jefe de la División Policial Sur 1, detalló que en el momento de la llamada el detenido no estuvo solo. En presencia del fiscal, del abogado defensor y del instructor policial, delante de ellos ha estado con el teléfono. Vamos a tratar de manejar protocolos para evitar que vuelva a suceder, si hubiera sido así, vamos a tratar de minimizar esto para la siguiente vez, de todas maneras. En horas de la tarde, Edinson Jesús Romero Montiel, de 35 años, fue trasladado a la Fiscalía y puesto a disposición del Ministerio Público. Sería procesado por el delito de tentativa de feminicidio.